Noticentro 1, CMI. Siete integrantes de las disidencias de las FARC fueron capturados cuando se desplazaban por Antioquia en una caravana de carros de la Unidad de Protección. Esta noche la Fiscalía dejó libres a 13 de los detenidos tras levantarse la orden de captura. La tropa de la Cuarta Brigada detiene una caravana de siete vehículos de alta gama de la UNP en una vía alterna de Santo Domingo en Antioquia. Los ocupantes, al parecer disidentes de las FARC, se niegan a descender y a entregar sus documentos y en medio de la tensión son rodeados por los uniformados. Hay cruce de mensajes e incluso un video que muestra cómo los militares apuntan con sus armas de dotación. Una comisión de la ONU y otra de la OEA llegaron a la zona como mediadores y después de una hora los ocupantes fueron trasladados hacia el batallón Pedronel Ospina de Bello. Alias Firo, el cabecilla del Frente 36 de las disidencias FARC, alias Boyaco, que también es un cabecilla de esa misma estructura criminal, disidencias FARC pero en el oriente del departamento y alias Erika del Putumayo, del oriente del país, perdón, alias Boyaco. Y estamos pendientes también de qué puede pasar con Alias Ramiro, cabecilla de las disidencias del Frente 18 FARC. Este tiene levantada su orden de captura, pero en estos momentos se están registrando los vehículos y bueno, son siete vehículos, todos ellos con armamento, con dinero. Hasta el momento van en tres, cuatro, en todos han encontrado material que estaba prohibido transitarse. En las fotos del procedimiento judicial aparece Alias Calarcá, representante de las disidencias en la mesa de diálogo con el gobierno y esposo de Alias Erika, capturada en el procedimiento. El mandatario cuestionó el uso de las camionetas de la UNP. Hay una cosa muy triste acá y es que yo tengo dos alcaldes amenazados. Uno de ellos, el de Toledo, tuvo que ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a poner esa denuncia porque no tiene protección de la UNP. Yo le acabo de entregar un carro blindado de la gobernación al de San Rafael, también amenazado. Y estos criminales paseándose con los recursos de la UNP por todo el país con armamento, con dinero en efectivo, con oro. Y dijo que por ahora la información que tiene es que al parecer la caravana venía de Tibú en límites con Venezuela, pero se desconoce el destino y aseguró que por ahora ni el alto comisionado ni el presidente lo han llamado. Noticentro 1, CMI. El jefe negociador de la delegación del gobierno con las disidencias Estado Mayor Central, Camilo González Pozo, dijo que la reunión de los comandantes de las disidencias en el Catatumbo está autorizada, pero precisó que en los vehículos de la unidad de protección no se puede transportar al comandante del Frente 36 de esa agrupación, quien tiene una orden de captura vigente. Camilo González explicó de dónde venía la caravana con los negociadores de las disidencias. El gobierno autorizó, incluso mediante resolución, la realización de esta reunión de comandantes asociada a las conclusiones del quinto ciclo. Y estaban ya de salida transitando hacia el Yarí, donde teníamos programada una reunión de aplicación de las decisiones de transformaciones territoriales. Explicó que uno de ellos, alias Leo O'Firu, tenía orden de captura vigente. Está en trámite esa suspensión del orden de captura del Furi o Leo, como le dicen, y la Fiscalía tendrá que pronunciarse en próximos días. Ya él ha sido delegado desde meses atrás a la mesa como parte del Estado Mayor. A esta hora se hace una minuciosa revisión de carro por carro para determinar si transportaban algún material prohibido. No, el protocolo de la UNP dice que si en una carretera detienen a un carro de estos, no pueden bajar a las personas. Por razones de seguridad obvias puede haber falsas banderas, cosas por el estilo. De modo que esos procedimientos están completamente regulados y de esa manera se está procediendo. González espera que el incidente se resuelva pronto. Esto tiene que ser resuelto a favor de la paz. ¿Y eso significa qué, doctor? No, eso significa que las personas que estaban transitando sin orden de captura, pues ojalá puedan concurrir a las reuniones que tenemos programadas para los próximos días. Según fuentes consultadas por este noticiero, si la Fiscalía levanta la orden de captura contra el negociador, debe ser puesto en libertad para retomar sus labores en favor de la paz. Entre tanto, el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, anunció una investigación sobre este incidente y también posibles sanciones. Para el director de la UNP, hay varias irregularidades en los esquemas asignados a los negociadores de paz de las disidencias. Aseguró que al momento de la captura también se incautaron 60 millones de pesos en efectivo. Los vehículos de la UNP no se deben llevar a ese tipo de cosas, ni armas, ni drogas, ni pertrechos, ni municiones, ni nada de eso. El director reconoció que son constantes las violaciones a los protocolos de la unidad por parte de los protegidos, lo que puede conllevar a sanciones y penalidades a los jefes de los esquemas. Los escoltas o la persona que iba coordinando el esquema, ha debido ver que personas que no hacen parte del listado de protegidos, no podían subir a los vehículos. El director de la UNP reiteró que los esquemas son de uso exclusivo de los protegidos y que es necesario seguir los protocolos y las reglas para su buen uso. A través de una carta dirigida a la Cámara de Representantes, el presidente Gustavo Petro manifestó que no firmará la ley que resucita los días sin IVA. A lo javer más. Manifestó que objetará la ley por motivos de inconstitucionalidad e inconveniencia. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, advirtió que el precio del diésel debe subir por lo menos 6 mil pesos por galón este año. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, les notificó a los gremios empresariales reunidos en Bogotá en el foro sobre reactivación que habrá un aumento de 6 mil pesos por galón en el valor del combustible diésel porque, según las cuentas del gobierno, mantener los subsidios a este combustible es insostenible. Está la discusión allí y hay una brecha por cubrir de 6 mil pesos que tenemos que cerrar entre este y el próximo año. Y esto les advirtió a los transportadores que se oponen al alza. Será mirada con los gremios del transporte, pero si ellos finalmente dicen que no, el gobierno tendrá que actuar. Es insostenible mantener el subsidio del diésel. Y por su parte, los distribuidores de combustibles reportaron una caída del 8% en sus ventas durante este año. Debido a los incrementos en el precio de la gasolina, hasta 10 mil pesos en el último año, las ventas del combustible se cayeron en el primer semestre del año. Entre enero y junio, el consumo pasó de 1.165.000 galones a 1.071.000 galones, lo que significó una reducción del 8%. El efecto todavía es más grave porque es un efecto persistente. En el semestre pasado, en el primer semestre del 2023, tuvimos una caída del 7%, de manera que este es el segundo semestre consecutivo con caídas tan fuertes del orden del 7-8%. Se suma una menor dinámica de la economía y la sustitución del vehículo por moto o bicicleta. La tendencia a la venta de combustibles se mantendría a la baja hacia el cierre del año. La venta al por menor, del comercio al por menor, está mostrando cifras muy negativas, que digamos, están pidiendo a gritos una reactivación económica y que el gobierno pueda apoyarnos en eso. Hoy el galón de gasolina se ubica en 15.800 pesos en el promedio nacional. En una auditoría realizada a Colpensiones, la Contraloría General detectó pago de pensiones a personas fallecidas y demoras en el reconocimiento de mesadas pensionales. Una auditoría de la Contraloría Colpensiones reveló varias irregularidades en la entidad que está próxima a manejar las pensiones de todos los colombianos. Según el informe, se hizo un cruce de información entre la base de datos de los pensionados frente a la base de datos de fallecidos y se encontró que hay 152 pensionados registrados como fallecidos en la base de datos de la registraduría que continúan recibiendo pensiones. Se detalla en este informe de la Contraloría que 100 de esos corresponden a pensionados por vejez, 24 por sobrevivencia y 28 por invalidez. En el documento también se lee la respuesta de Colpensiones que afirma que verificó que todos se encuentran retirados, es decir, según Colpensiones, que no se encuentran activos como lo afirma el órgano auditor. Según la Contraloría, también se encontraron fallas con respecto a los tiempos de respuesta a los fallos de tutela. Por su parte, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, advirtió que la reforma tributaria es necesaria ante las dificultades fiscales que enfrenta la nación. Preguntaba Bruce si va a haber una nueva reforma tributaria. Es un buen interrogante. Nos estamos encontrando con que muy probablemente el presupuesto del 2025 tenga una fase disfinanciada y que seguramente tendremos que llevar una ley de financiamiento al Congreso. De esta forma, respondió el ministro de Hacienda a los interrogantes de los gremios en torno a los anuncios de reforma tributaria, señalando que esta tendría estímulos a las energías renovables, incentivos tributarios al turismo, certificado de reembolso tributario y modificación del calendario de la regla fiscal. También se plantea bajar la renta corporativa de una tasa actual del 35% y, en criterio de la DIAN, hasta un posible 25%. Primer compromiso. La tasa nominal del impuesto de renta corporativo va a volver a una senda flexible. Al término del foro del Consejo Gremial Nacional, el director de la DIAN, Jairo Villabona, reveló que la cifra de evasión en el país asciende a 100 billones de pesos, por lo que el gobierno está estudiando imponer un sistema de recompensas para quienes delaten a los evasores. Juan Armando Rojas, Noticentro 1CMI. Los gremios económicos advirtieron que el país no resiste una nueva reforma tributaria como la anunciada por el gobierno nacional. Así lo manifestó la cúpula del empresariado durante el foro Conversación por Colombia, en el que el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, aseguró que aumentar impuestos a la clase media podría llevar al país a una recesión. El presidente de la ANDI y del Consejo Gremial, Bruce McMaster, anfitrión en el foro sobre crecimiento económico desarrollado hoy en Bogotá, advirtió sobre lo que, a su juicio, podría ocurrir con la economía si se presenta un nuevo proyecto de reforma tributaria ante el Congreso. Lo único que pudiera pasar es que se aumenten los impuestos. Si se aumentan los impuestos, muy probablemente vamos a terminar enviando al país una situación de recesión, y ese sí sería un escenario bastante malo. Previamente, durante un conversatorio con Laura Sarabia, mano derecha del presidente Petro, el presidente del Consejo Gremial también preguntó al gobierno por qué darle prioridad a la economía popular sobre la economía formal. Parece a veces haber la idea de que no hay tanto interés en la economía formal. Quizá me equivoco, y es muy importante, si eso es así, es muy importante aclararlo y aclararlo claramente. O sea que la economía formal nos importa, y nos importa, y vamos a trabajar con ello. Otros dirigentes coincidieron en que una nueva reforma tributaria este año podría afectar el consumo de los hogares y, por ende, el desempeño de la economía. Nos preocupa porque sabemos que ya la carga tributaria del país es alta y que un aumento de los impuestos el año entrante podría nuevamente hacer que la economía pasara por un mal rato. Esta sería la tercera reforma tributaria después de la pandemia, es decir, un tiempo muy corto para las empresas y las personas adaptarse a cambios estructurales en lo que pagan en impuestos. Entonces, esa inseguridad jurídica también es bien problemática para la toma de decisiones que promuevan la reactivación. Otro de los integrantes del Consejo Gremial Nacional, el presidente de Confecámaras, Julián Domínguez, también señaló que el consumo de los hogares se desincentivaría con más impuestos. La Fiscalía abrió 154 investigaciones por el escándalo de corrupción en la unidad de riesgo. Así lo reveló la fiscal Luz Adriana Camargo. En medio del evento sobre los 19 años de la Ley de Justicia y Paz, la fiscal general Luz Adriana Camargo reveló que tras las declaraciones de Olmodo López y Sneider Pinilla, ex-directivos de la unidad de riesgo, se han abierto 154 actividades de investigación penal por hechos de corrupción en la unidad. Entre órdenes a policía judicial, solicitudes a jueces de control y garantía para búsquedas de información en bases de datos, búsquedas selectivas, actividades de carácter de investigación financiera. En ese mismo evento, la fiscal anunció que abrirá procesos penales a quienes ayudaron a financiar a los paramilitares. Judicializar prioritariamente a los terceros financiadores con mayor poder económico, a partir de la información entregada por los desmovilizados en sus versiones libres. Estrategia que supone depurar un universo de más de 700 compulsas de copias. La fiscal anunció el uso de inteligencia artificial para rastrear bienes y cuentas en paraísos fiscales con el fin de usar ese dinero para reparar a las víctimas de los paramilitares. El canciller Luis Alberto Murillo se pronunció sobre las acusaciones de violencia intrafamiliar contra el embajador Armando Benedetti. Anunció una investigación interna. El canciller aseguró que el embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura Armando Benedetti tenía permiso de estar en España, donde acompañaba a su esposa, a un procedimiento médico. Allí se conoció una denuncia por presunta violencia intrafamiliar. Conocimos del hecho, activamos los protocolos del caso, los mecanismos que tiene la cancillería y además es un caso que está en revisión de nuestra oficina de control interno disciplinario. Vamos a esperar los resultados. Por su parte, el embajador Benedetti aseguró que se encuentra en medio de un proceso de divorcio, algo que hace parte de su esfera privada. Lo que se ha dicho sobre una supuesta agresión no es cierto y no se ajusta al hecho en España. La verdad se demostrará en el tribunal español. Armando Benedetti es embajador ante la FAO desde febrero de 2024 y tiene su despacho en Roma, Italia. Los taxistas en Bogotá levantaron el paro tras una jornada marcada por el vandalismo y los bloqueos de vías. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se comunicó con los líderes del comité de taxistas que orquestó el paro de este martes en la ciudad. Les ofreció un espacio para reunirse en la alcaldía mañana a las 8 de la mañana, esto después de haber solicitado en rueda de prensa que se dejara de realizar bloqueos a las vías de la ciudad. La Secretaría, el Gobierno Distrital está listo a dialogar siempre y cuando no haya vías de hecho. Si hay bloqueos, intentos de bloqueo o este tipo de acciones, no va a haber diálogo. Después de bloquear durante toda la tarde la calle 13 y sentar su protesta frente a las instalaciones de la Secretaría Distrital de Movilidad, el gremio acordó acogerse a lo que consideraron un logro, la comunicación directa con el alcalde. El gremio de taxistas se reúne con el señor alcalde, aceptamos el diálogo con el señor alcalde esperando decisiones concretas y serias de lo que se está aplicando en todo el territorio nacional. La principal solicitud es que las autoridades en Bogotá no permitan más el uso de motos y carros particulares para prestar servicio público. Ya que tenemos una crisis terrible en el gremio de taxistas, ya no tenemos la comida para llevar a nuestras familias. La jornada estuvo marcada por desmanes en el tráfico y traumatismos al servicio de transporte público. 14 buses de Transmilenio y 11 taxis ajenos a la protesta resultaron vandalizados. Una gestora resultó lesionada y el taxista que la agredió fue detenido por esos hechos. El Consejo Nacional Electoral hizo un llamado al Ministerio de Hacienda para que desembolse los recursos para el funcionamiento de partidos y movimientos políticos. En una carta, el órgano electoral señala que entre los recursos que el gobierno no ha girado, también hay dinero de reposición de gastos de campaña. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se reunió con asociaciones de residentes médicos y también de facultades de medicina para hablar sobre la situación de acoso laboral denunciada por varios residentes luego de la muerte de la doctora Catalina Gutiérrez. El ministro escuchó las denuncias y afirmó que se buscarán soluciones. También agregó que los residentes seguirán recibiendo un salario mensual de 3 millones 900 mil pesos. Y el Ministerio de las Tecnologías de la Información, Mauricio, o el ministro Mauricio Liscano, defendió el uso de plataformas digitales. Sin embargo, aseguró que es el Ministerio del Transporte el que debe revisar el uso de aplicaciones para movilización de pasajeros. Sobre el paro de taxistas y su petición de prohibir el uso de plataformas digitales a carros particulares para transporte público, el ministro de las TIC respondió. Es un tema más de cumplimiento de las normas de transporte público. Yo creo que es una pregunta más para el ministro de Transporte. Nosotros realmente lo que siempre hemos dicho es que las plataformas están dentro de la ley de neutralidad tecnológica. Nosotros no podemos apagar ninguna plataforma. Lo que se tiene que hacer es parte de control de parte del Ministerio de Transporte para que se cumplan las normas. También se refirió a las estrategias del gobierno para la reactivación económica desde el sector TIC. Como es Turismo TIC, Agrotec, Salutec, Comerciotec, Edutec y Fintec e Industriatec. Encontramos unos detonantes que son asistencia técnica, coordinación interinstitucional, confinanciación e internacionalización. Y hoy ya después de ese diagnóstico, identificar todo lo que necesitan las regiones para volverse innovadoras, para hacer transformación digital y para crecer económicamente. Los proyectos se ejecutarán antes de que termine el año. La Administradora de Recursos de la Salud, la ADRES, reportó que en junio pagó directamente a clínicas y hospitales 4,4 billones de pesos. Por concepto de UPC, en junio la ADRES giró 6,95 billones de pesos. De eso, se pagó directamente a clínicas y hospitales 4,42 billones. El giro directo a más de 5,000 instituciones de salud, clínicas, hospitales y algunos proveedores también que las EPS tienen, digamos, en su nómina. La ventaja del giro directo es que desde el punto de vista de las clínicas, de los hospitales, acaba la incertidumbre. Y la segunda ventaja es la transparencia. La ADRES publica en su página el giro directo y se puede consultar cuánto giró cada EPS, cuánto recibió cada clínica y hospital del país, qué día se giró con precisión, si al vecino le giraron más, si a mí me giraron menos, las EPS pueden comparar. Más de 44 billones de pesos se han girado a EPS, clínicas, hospitales y proveedores en el primer semestre. Los gerentes de los siete sistemas de transporte masivo del país, como Transmilenio y Transcaribe, pidieron hoy al gobierno cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo en el sentido de disponer los recursos para aliviar el billonario déficit que padecen. El nuevo presidente de la Comisión Sexta del Senado, Pedro Flores, del Pacto Histórico, se estrenó con un frustrado debate sobre sistemas de transporte masivo en Colombia. Los gerentes de estos sistemas reclamaron del gobierno cofinanciación porque están en déficit para prestar el servicio. En el caso de Bogotá, en 2024 tenemos un déficit de 3.077 billones, de los cuales se esperaba o se espera que 825 mil millones sean aportados por el gobierno nacional. Estamos en búsqueda de soluciones estructurales. En Colombia hay siete sistemas de transporte masivo, el de Bogotá, Transmilenio, Bucaramanga, Medellín, Cali, Cartagena y el único que no tiene déficit es el de Pereira. Megabus es el único sistema en Colombia que no tiene déficit operacional y es el único sistema en Colombia que presenta excedentes financieros y oferentes operacionales. Hay un convenio de cofinanciación en el plan de desarrollo. Lo que estamos buscando es eso, que el sistema de transporte masivo de la ciudad de Pereira, Osquebras y La Virginia pueda tener buses eléctricos. Recombinó el presidente de la Comisión Sexta a la ministra de Transporte, Constanza García, por no asistir al debate. Era fundamental la presencia de la ministra para poder desarrollar el debate y escuchar la crítica situación de los sistemas de transporte y sobre todo los desafíos a los que se enfrentan en materia especialmente de financiación. El debate será reprogramado para la semana entrante. Presentamos las denuncias por elefantes blancos, las mega obras sin concluir. El que presentaremos hoy es el puente vehicular sobre el río Bugalagrande en el Valle del Cauca, que debía estar listo en 2018, pero tardaron seis años más para su inauguración. El puente vehicular está ubicado en el municipio de Bugalagrande, en el Valle del Cauca, en el sector La Bamba, sobre el río Bugalagrande, a tres horas de Cali. El puente conectaría a más de 25.000 personas del sector. Fue entregado al consorcio Puentes para el Futuro por 5.800 millones de pesos. Los trabajos para su construcción empezaron el 8 de septiembre de 2015 y debían terminarse seis meses después. Hubo 11 suspensiones, la mayoría por las negociaciones para la adquisición de predios requeridos para las obras y otras por las temporadas de lluvias. En 2016, se hizo una adición por más de 1.400 millones de pesos. Luego, la alcaldía de turno hizo otra adición por más de 377 millones. Este elefante blanco lo denunció CMI en 2022 y la Contraloría anunció su intervención para lograr su entrega. En el 2020, el proyecto se incluyó en la Estrategia Compromiso Colombia de la Contraloría. La construcción del puente llevaba alrededor de cinco años atendiendo varios obstáculos, entre ellos la falta de adquisición y legalización de predios, la culminación de obras del cantarillado de aguas, lluvias, ajustes y ceños del puente. Igualmente, afectaciones de tipo climático, pandemia, situación que afectó gravemente al sector de la construcción que conllevó a sucesivas prórrogas del proyecto. Según la Contraloría, el valor total del proyecto ascendió a 8.328 millones y la terminación total de las obras para su funcionamiento se dio el 23 de junio del año pasado. La Contraloría inició una auditoría el 15 de julio para la vigencia 2020-2023 y aún no tiene resultados. Dicen que la terminación de la auditoría será el 29 de noviembre de este año. Desde el Catatumbo, donde se realizó la reunión de comandantes de los bloques Magdalena Medio, Jorge Briseño y el Frente Raúl Reyes, alias Andrey, negociador de esta facción de las disidencias, dijo que si los negociadores capturados presentan inconvenientes jurídicos, es producto de la falta de voluntad política del gobierno. Alias Andrey hizo un llamado para que el Estado y sus instituciones entren en concordancia con la política de paz del gobierno. Manifestamos ante el pueblo que nos conoce. Estos son hechos que fragmentan la confianza y lo construido. Según el negociador de los bloques del Estado Mayor, desde el pasado 17 de mayo de este año, se había enviado a la oficina del Comisionado de Paz la solicitud de levantamiento de órdenes de captura para quienes integran las comisiones negociadoras. Noticentro 1, CMI. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, catalogó como inaceptable el mal uso de los esquemas de seguridad por parte de los disidentes de las FARC. Tras la captura de alias Firu y con las irregularidades registradas en los esquemas de seguridad de los disidentes de las FARC, el ministro cuestionó lo ocurrido. Tenemos que expresar con toda claridad que es inaceptable que a un esquema de protección que el gobierno está dando para garantizar unas negociaciones de paz, se le dé una utilización indebida. El jefe de la cartera del Interior extendió un llamado a la mesa y aseguró que ampliaran las investigaciones de lo ocurrido. El gobierno los rechaza totalmente y vamos obviamente también en la mesa a exigir explicaciones por parte de las disidencias. El ministro fue enfático en que los vehículos asignados son para la protección y el uso de los delegados ante la mesa de paz y no deberán ser usados para transportar personas ajenas al proceso. Y entre tanto, en municipios del departamento del Meta denuncian que la ciudadanía sigue siendo extorsionada por las disidencias de las FARC. Los alcaldes de la región del Ariari, en el sur del departamento del Meta, se sienten abandonados por el gobierno nacional. Esto luego de que alias Calarca, jefe de las disidencias de las FARC, volviera esta vez a intimidar a los habitantes del municipio de Puerto Rico, Meta, obligándolos a cerrar sus negocios y asistir a una reunión con fines extorsivos. Nos tenía que ir todo el comercio a presentarse para hablar con el Estado Mayor de las FARC. En ese momento nosotros realizamos un video informándole a la comunidad que necesitamos unirnos, sacar una bandera en nuestro municipio y decir que sí queremos la paz, que queremos que estén los acuerdos que se están realizando en ese momento entre el gobierno nacional y el Estado Mayor de las FARC, pero que necesitamos no sentir esa opresión, no sentir ese tema de tener que cerrar los establecimientos. Los mandatarios locales rechazan esta situación que se ha convertido en algo común y critican que las autoridades no tomen medidas para solucionarlo. Ante esta situación, los alcaldes han pedido al gobierno nacional que haga presencia en sus municipios para brindar seguridad a sus habitantes. En medio de la Operación Cauca, las fuerzas militares lograron evitar el ataque con 13 drones. Los explosivos serían activados en puestos militares y en la estación de policía del municipio de Argelia. Con los recién adquiridos sistemas antidrones, las fuerzas militares confirmaron a Noticentro 1CMI que tres de estos fueron derribados antes de ser activados por las disidencias FARC. Los sistemas antidrones tendrían la capacidad de ubicar también a los operadores de los aparatos tecnológicos. Justo en el mismo departamento del Cauca, donde fueron derribados los drones, un sujeto señalado como responsable del manejo de estos aparatos al servicio del Estado Mayor Central de las FARC, fue capturado por la Policía Nacional. Se trata de Alias Bomba, quien sería integrante de la estructura Jaime Martínez y estaría encargado de la manipulación de drones para atacar a la fuerza pública. No solo las disidencias estarían entrenando a sus hombres para el uso de estos aparatos. Imágenes conocidas por este noticiero también dejaron al descubierto a sujetos del ELN, que instalan explosivos en las pequeñas aeronaves. Son ocho los equipos adquiridos por Colombia, conocidos como antidrones, los cuales ya están en funcionamiento. En medio de la posesión de su nuevo ministro de Educación, el presidente Gustavo Petro se refirió a la muerte de la residente médica de la Universidad Javeriana cuestionando las políticas educativas en el sector de la salud. En medio de su discurso en la posesión de Daniel Rojas como nuevo ministro de Educación, el presidente se refirió al caso de Catalina Gutiérrez. Pero indujablemente hay un aspecto ahí que no se quiere mostrar, que no se quiere discutir porque da pena o porque muestra una podredumbre en la política pública. Y por eso ese tipo de enseñanza y por eso esa joven quizás se suicidó. Porque los oprimen, porque la educación es de esclavos. El presidente Petro le encomendó a su nuevo ministro la responsabilidad de retomar la política de financiación a la educación pública, así como avanzar en la construcción de sedes universitarias. Usted tiene la misión central de lograr en el poco tiempo que nos queda que haya un resurgir de la gratuidad de la educación pública superior. El presidente aseguró que en el Ministerio de Educación hay funcionarios que se han convertido en muros destinados a proteger la educación privada y serán el principal obstáculo del nuevo ministro. La Corte Suprema de Justicia negó de nuevo la libertad al senador Álvaro García Romero. La sala de primera instancia de la Corte Suprema, componencia del magistrado Jorge Emilio Caldas, negó una petición de la defensa del ex senador García, quien pedía tumbar la medida de aseguramiento impuesta por desplazamiento forzado en relación con la masacre de Macayepo ocurrida en el año 2000. Fueron ocupados con fines de extensión de dominio 45 bienes avaluados en más de 18 mil millones de pesos a un cabecilla del Clan del Golfo. Los inmuebles estaban a cargo de José Gonzalo Sánchez, alias Gonzalito, segundo cabecilla del Clan del Golfo. Dentro de los bienes afectados se destacan dos fincas, una de 11 hectáreas avaluada en más de 700 millones de pesos, así como una docena de vehículos de Altagada. Con disfraces, un grupo de delincuentes se realizó un millonario robo en una joyería de un centro comercial en Bucaramanga. A plena luz del día, disfrazados de policía, funcionarios de la DIAN y una empresa de mensajería, los delincuentes ingresaron a una joyería de un centro comercial llevándose un botín que supera los 500 millones de pesos. El robo quedó registrado en más de 50 cámaras de seguridad. En la parte externa habían aproximadamente tres motocicletas y a dos cuadras acá había un vehículo donde posterior hicieron el transporte de esos elementos. En el robo, un vigilante resultó herido y gracias a las huellas encontradas en el hogar, se pudo establecer que los delincuentes forman parte de una banda capturada meses atrás y que por vencimiento de términos, un juez dejó en libertad. La recompensa por ubicarlos supera los 50 millones de pesos. Que se denominan, entre comillas, los chupis que habían sido capturados por el delito de hurto calificado y agravado. El alcalde local pidió a los jueces más celeridad y compromiso en la judicialización de estas bandas criminales porque de nada sirve capturarlos para que luego queden en libertad y reincidan en estos delitos. La Cámara de Representantes avanza en la elección de los presidentes de sus comisiones. Congresistas aliados del gobierno ganaron las comisiones donde se discutirán las reformas de esta legislatura. El gobierno nacional viene ganando el pulso en varias comisiones de la Cámara de Representantes. Ana Paola Agudelo, del partido de la U y cercana al gobierno, fue elegida como presidente de la Comisión Primera de la Cámara. En la Comisión Segunda fue elegido el congresista del Pacto Histórico, Alejandro Toro. El pacto está cumpliendo los acuerdos y pidiéndole a los partidos que respetemos los acuerdos en materia de la composición tanto de la plenaria de la Cámara como en las comisiones constitucionales. En la Comisión Tercera, encargada de los temas económicos y donde se evaluará la primera instancia de la nueva reforma tributaria, fue elegida Kelin Joana González, también cercana al gobierno. Elegimos presidencias afines a este proyecto político y creo que eso va a dar garantías. Uno de que los proyectos avancen y garantías para la oposición para que se hagan debates de acuerdo a la ley quinta y de acuerdo al equilibrio en tanto partidos de gobierno y partidos de oposición. Aún falta por definirse la Comisión Séptima de la Cámara, donde se analizará la nueva reforma a la salud. La votación se adelantará mañana. El presidente Gustavo Petro extendió un llamado a su nueva ministra de Vivienda, Elga Rivas, para trabajar en cambiar la visión de vivienda por la de hábitat. Agregó que se debe trabajar por la calidad y no por la cantidad en el sector vivienda. Elga María Rivas Ardila. En medio de la posesión de la nueva ministra de Vivienda, Elga Rivas, el jefe de Estado resaltó la principal tarea de su nueva funcionaria, reestructurar la política de vivienda, donde prime la calidad y no la cantidad de viviendas, así como realizar una revolución en el agua potable. Yo le voy a pedir a la ministra que priorice la vida sobre el negocio. Es decir, que modificando las vigencias futuras, es decir, la inversión de aquí hacia adelante, en 10 años por lo menos, o 15, podamos decirle a Colombia que si esa norma se aplica y se respeta y se cuida, podamos solucionar completamente el problema de agua potable para la población. Se espera que la nueva ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio fortalezca el diálogo con los diferentes sectores que impulsen las transformaciones propuestas por el presidente Gustavo Petro. La Corte Constitucional mantuvo la vigencia de los pactos colectivos, pero con algunas condiciones. Esto luego de estudiar una demanda contra uno de los artículos del Código Sustantivo del Trabajo. La Corte Constitucional declaró ajustado a la ley la celebración de los pactos colectivos, pero bajo el entendido de que no pueden deteriorar los derechos de asociación sindical. Noticentro 1, CMI. La empresa de energía AIREA anunció cortes de energía a los usuarios que están en mora con el pago del servicio. Los cortes de energía se inician por el incumplimiento en la meta de recaudos por bajos niveles de pago. Oscilarán inicialmente entre las 6 y las 7 horas diarias de lunes a sábado. Son 180 mil usuarios de 37 sectores y zonas rurales de 21 municipios que adeudan cerca de un billón de pesos en los tres departamentos y tienen niveles de recaudos promedio inferiores al 32%. Esos 180 mil tienen una deuda de un billón de pesos, pero hay otros 180 mil que estaremos notificando en los próximos días que tienen otro billón de pesos. O sea, en total estos 360 mil usuarios tienen una deuda de dos billones de pesos. O sea, billones con B, una cosa que no es mínima. Señal AIRE que se vio obligada a estos cortes porque ha aumentado la demanda por la alta temperatura y el precio de generación sigue en aumento. La presidenta de Finagro, Alexandra Restrepo, destacó el modelo de inversiones forzosas para aumentar los recursos a las líneas de crédito del sector agropecuario. El gobierno y los bancos avanzan en una serie de acuerdos para la implementación de las inversiones forzosas en varios sectores de la economía que hoy existen para el agrocolombiano. Estas inversiones garantizan que una parte de los capitales en el mercado financiero obligatoriamente se vayan a un sector en particular. Para el campo ha significado colocaciones de más de 56 billones de pesos, beneficiando a 2.3 millones de productores en los últimos años. Puedan tener sus recursos baratos para poder realizar sus cultivos productivos. La funcionaria sostiene que la propuesta del gobierno es viable ya que dinamiza otros sectores como la industria, el turismo y las energías limpias. De ver cómo se dinamiza el sector agropecuario es posible y claramente el gobierno lo que quiere es dinamizar otros sectores de la economía. Por otro lado, Finagro fortalece sus líneas de crédito para vivienda rural, donde se han financiado 16 mil préstamos por 257 mil millones de pesos. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo a las familias de los rehenes secuestrados en Gaza por el grupo terrorista Hamas que está cerca de lograrse un acuerdo que garantizaría su liberación. Tras el encuentro que tuvo el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en Washington con algunos de los familiares de los secuestrados en Gaza desde hace nueve meses, les dijo que podría estar próximo a un acuerdo que garantice la liberación de sus seres queridos. El ministro de Defensa de Israel lo afirmó. Se espera que Netanyahu se reúna con el presidente estadounidense Joe Biden a finales de esta semana. Encuentro en el que hablarán sobre los avances para alcanzar un acuerdo de alto al fuego en Gaza. La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, arremetió contra Donald Trump en su primer mitin luego de la renuncia de Joe Biden a la candidatura presidencial. La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, inició su campaña a la presidencia en Milwaukee, donde evocó su pasado como fiscal para arremeter con dureza contra el candidato republicano Donald Trump. As a prosecutor, I specialized in cases involving sexual abuse. Well, Trump was found liable for committing sexual abuse. As attorney general of California, I took on the big Wall Street banks and held them accountable for fraud. Donald Trump was just found guilty of fraud on 34 counts. Sus palabras fueron recibidas con ovaciones por más de 3 mil personas que se encontraban en el auditorio. But let's also make no mistake, this campaign is not just about us versus Donald Trump. This campaign is about who we fight for. This is about who we fight for. Por su parte, una primera encuesta de la empresa Morning Consult ha reducido los puntos de ventaja de Trump de los seis que llevaba a Biden a solo dos contra Harris. Además, el sondeo releva que el 65% de los demócratas aprueban el reemplazo del presidente por su número dos de la candidatura. Esto sucede luego de que la vicepresidenta de los Estados Unidos lograra obtener el respaldo verbal de más de 2.200 delegados de los 3.949 que deben votar para garantizar su nominación en el Partido Demócrata como candidata a las elecciones presidenciales. En África, al menos 157 personas murieron por un deslizamiento de tierra en el sur de Etiopía. Según la administración local, entre las víctimas había niños pequeños y mujeres embarazadas. Un voluntario implicado en las labores de rescate ha encontrado hasta el momento 10 habitantes con vida que están recibiendo atención médica. Renunció la directora del Servicio Secreto de Estados Unidos, Kimberly Cheadle, luego de ser juzgada por no evitar el atentado contra Trump. La hasta ahora directora del Servicio Secreto estadounidense, Kimberly Cheadle, dimitió este martes tras las críticas suscitadas por los errores de la seguridad del meeting en Pensilvania, en el que el expresidente Donald Trump sufrió un intento de asesinato. Cheadle estaba sometida a la presión de demócratas y republicanos que pedían su dimisión después de compadecer en un comité de la Cámara de Representantes, donde afirmó que el intento de asesinato al expresidente supuso el mayor fallo operativo de la agencia en décadas. Por ahora, la exfuncionaria asumió la responsabilidad completa del lapso en seguridad de su agencia y aseguró que cooperará en la investigación en curso sobre el atentado. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arremetió contra medios internacionales tachándolos de sicarios comunicacionales de la mentira. Además, que los militares, se dijo, son chavistas y que lo apoyan. Nuevamente, el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, quien busca la reelección este domingo 28 de julio, arremetió contra los medios de comunicación internacionales, a quienes calificó de sicarios comunicacionales de la mentira. Y le digo a la derecha que quiere cantar fraudes desde ya. Y los bandidos de la agencia AFP, CNN, bandidos sicarios de la mentira. Según el mandatario, los medios lo censuran y manipulan la información sobre su campaña electoral, a la que el acceso es limitado. Maduro también dijo que las fuerzas militares lo apoyan a él porque son chavistas. Somos un poder militar porque la Fuerza Armada Nacional Bolivariana me apoya. Es chavista, es bolivariana, es revolucionaria. Mientras el gobierno chavista continúa culpando a la oposición de querer robarse las elecciones y amenaza a los ciudadanos para garantizar la victoria de los comicios electorales, millones de venezolanos en el extranjero no podrán votar el domingo. Venezuela cuenta actualmente con una población de aproximadamente 29,4 millones de personas, de las cuales 21,4 pueden votar tanto dentro como fuera del país. Sin embargo, debido a los diversos requisitos impuestos por el gobierno para el registro electoral en el extranjero, solo 69,211 venezolanos en el exterior están habilitados para votar. Las autoridades de Texas reportaron la muerte de al menos 23 personas durante los cortes de electricidad durante la tormenta Beryl. El número de muertes relacionadas con el calor en Texas aumenta significativamente después de que el huracán Beryl dejara sin electricidad a millones de personas. La falta de aire acondicionado está matando a más texanos que la misma tormenta. Las autoridades reportan que al menos 23 personas han muerto debido a esas causas relacionadas con la tormenta, incluidas enfermedades causadas por el calor. Asimismo, Beryl, que golpeó la costa del Golfo de Texas como huracán de categoría 1 el 8 de julio, dejó un rastro de destrucción, incluyendo vientos fuertes, lluvias intensas, inundaciones y casi 3 millones de hogares y negocios sin electricidad. En España crearon un robot que puede funcionar sobre el cableado eléctrico de alta tensión sin necesidad de ser manipulado por un humano. Un centro de investigación vinculado a la Universidad de Sevilla creó un dispositivo especializado para operar sobre líneas eléctricas y hacer trabajos como reparación de cables y la instalación en las líneas de dispositivos espantapájaros, exigidos por la regulación para evitar que las aves choquen con los cables y así corran el riesgo de sufrir una descarga eléctrica. Este robot pesa 3 kilos, tiene dos brazos y una base rodeante que lo dotan en una gran polivalencia. Esta estrategia evita que deban llevar a cabo este procedimiento los técnicos de mantenimiento de una forma completamente manual y asumiendo los riesgos que conlleva esta operación. El tiempo invertido en la instalación del robot sobre la línea es de aproximadamente 80 segundos y el lapso necesario para recuperarlo cuando ha finalizado su función es de unos 110 segundos, por lo que la operación completa requiere aproximadamente de 4 minutos. Noticentro 1. CMI.